Mi nombre es Jennifer Manzanares, tengo 32 años de edad. Me levanto desde las 6 de la mañana. Lo primero que hago, me sirvo mi instinto. Aquí vivo con mi familia, me dirijo a mi área de trabajo. Desde pequeña, mi padre me ha enseñado a lograr nuestros sueños, a seguir adelante. Gracias a Dios y a nuestra Alcaldía de Acacias por brindarnos este apoyo en medio de esta pandemia. Seguiremos luchando, seguiremos adelante para llevar nuestro sustento a nuestros hogares. Estoy muy contenta, como ven, me encuentro laburando en el Abarrotes Lupe, local 46. Ven, aquí te espero con los brazos abiertos. Gracias.